El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAT fue constituido en 1972 y tiene como misión promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública. Dicha misión es llevada a cabo mediante la publicación de documentos especializados en temas de administración y política pública, la cooperación técnica entre sus países miembros y, por supuesto, la realización de reuniones y congresos de Daya Internacional. Actualmente, este organismo público internacional de carácter intergubernamental se integra por 21 países miembros de Iberoamérica y con un país miembro observador. En 2018 se celebrará en México el XXIII Congreso Internacional del CLAT en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como sede a la Universidad de Guadalajara. Para este magno evento, la Universidad y la Secretaría de la Función Pública contarán con la colaboración del INAP México y otras instituciones mexicanas dedicadas al análisis de la administración y las políticas públicas. El Congreso Internacional del CLAT se ha convertido en el encuentro anual más importante de Iberoamérica sobre administración pública que reúne a funcionarios públicos y especialistas académicos. La celebración del Congreso en Guadalajara representa un gran honor para México, que vuelve a ser país sede de este importante evento, realizado en 1999. Guadalajara es una de las diez metrópolis más grandes de Latinoamérica y capital del estado de Jalisco, conocido por sus tradiciones como el mariachi, el tequila, la charrería, la gastronomía, por la Feria Internacional del Libro y por su desarrollo en la innovación tecnológica. Hablar de Guadalajara y de Jalisco es también hablar de sus artistas, escritores, poetas, músicos, pintores, arquitectos, ingenieros, cineastas e investigadores, tales como José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Luis Barragán, Juan José Arriola, Arturo Rivas Sainz, Agustín Yáñez, Hugo Gutiérrez Vega, José Pablo Moncayo, Jorge Matute Remus y Guillermo del Toro, entre otros. Esos atractivos naturales y culturales son motivos para visitar Guadalajara y Jalisco. La Universidad de Guadalajara como reta universitaria e institución benemérita de Jalisco ha contribuido al desarrollo y crecimiento del estado y del país mediante su amplia oferta académica, formadora de recursos humanos de alto nivel, producción de conocimientos científicos y un desarrollo tecnológico sustentable e incluyente. Su calidad académica y compromiso social la convierten en una de las universidades más importantes del país y de la región de América Latina, referente en investigación, innovación e internacionalización. Los espacios universitarios cobijarán diversas actividades, tales como conferencias magistrales, paneles y mesas de discusión, presentaciones de libros, intercambio de experiencias e investigaciones y stands, entre otros. Para la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el gobierno mexicano a través de la Secretaría de la Función Pública, constituye un especial motivo de satisfacción ser la sede del XXIII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD en 2018. Confío en que este encuentro de aprendizaje y discusión entre secretarios de Estado, funcionarios, académicos e instituciones especializadas en la materia propice el intercambio de experiencias, investigación y mejores prácticas sobre los procesos de reforma del Estado y de la modernización de la administración pública en los países de Iberoamérica. La idea es contribuir a la generación de conocimiento, así como a la innovación de los procesos de gestión y políticas públicas para resolver los problemas más apremiantes de la región. La Universidad de Guadalajara los espera en 2018. Envío un fraternal saludo desde México a los participantes del Congreso que hoy ha concluido con gran éxito, particularmente a los colegas del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España y del Instituto Nacional de Administración Pública, quienes han sido extraordinarios anfitriones. Los mexicanos nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de ser la sede del XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública que se realizará el próximo año en Guadalajara, Jalisco. En nombre del Gobierno mexicano, de la Secretaría de la Función Pública y de nuestros coorganizadores en la Universidad de Guadalajara, los esperamos con brazos abiertos para seguir construyendo políticas públicas en favor de nuestras comunidades. Sean bienvenidos a México CLAD 2018.